...en 2012 que permitió a los gobiernos autónomos aplicar las subidas que quisiesen dentro de una horquilla. La subida media fue de unos 540 euros. Entre las comunidades autónomas más caras se encuentran Aragón, Cataluña, Castilla y León y, como no podía ser de otra forma, la comunidad valenciana. Un total de 171.000 alumnos estudian másteres universitarios entre los habilitantes y los no habilitantes. La diferencia entre ambos es que los habilitantes son los que un alumno debe cursar obligatoriamente para ejercer ciertas profesiones, como pueden ser ingenierías, abogacías o el máster de profesor. Y los no habilitantes, que son también obligatorios, porque hoy en día todos sabemos que se tiene que hacer un máster, son mucho más caros. El precio medio de un máster habilitante está en 1.633 euros y el de no habilitante en 2.347, casi 1.000 euros más. Y, como decía, además, esto difiere mucho también entre comunidades. Por poner un ejemplo, con una carrera en Cataluña te sacas dos en Andalucía y esto es algo alucinante que pase en un mismo país. Bien, como compartirá conmigo, señor conseller, no nos conformamos con bajar el precio de los másters, no obligatorios, sino que la educación universitaria también necesita una reducción del precio de todos los títulos, también de los de grado. Por poner una comparativa con Europa, en 15 países del espacio europeo de educación superior se paga por sacarte una carrera anualmente, una matrícula de no llega a 100 euros y un precio parecido por un máster. En el extremo opuesto está España. En España lo que pasa es que un máster asciende más o menos a unos 2.020 euros de media y 1.100 por carrera. Para que nos hagamos una idea, España se sitúa en el sexto país más caro de los estudios de grado y en el octavo en cuanto a máster. Bien, el pasado 27 de abril el secretario de Estado de Educación, Marcial Martín, anunció que el ministerio va a facilitar a las comunidades autónomas una bajada de las tasas que pagan los universitarios en los másters no habilitantes. Los alumnos de estos másters ahora mismo pagan entre el 40 y el 50% del precio total. De esta manera, el precio se podría igualar al de los másters habilitantes y al de los grados, que oscila entre un 15 y un 25% del precio total. Se podría, significa en verdad que la última palabra la tienen las comunidades autónomas, que podrán quedarse en la parte baja de la horquilla o en la superior. Y mi pregunta, señor conseller, es ¿dónde nos vamos a quedar? ¿En la parte baja de la horquilla o en la parte superior? Muchas gracias. Muchas gracias. El usted diputada.